Voy a aplicar en mis cejas el lápiz de NYX y lo voy a rellenar con la máscara de NYX para las cejas. Voy a utilizar este de Pallario como Eyeshadow Primer y este 12 Hour Pencil de Jordana en el color Continuous Almond. Bien, ya tengo mis párpados preparados. Voy a utilizar esta paletita de Physician Formula. Este colorcito lo voy a aplicar en todo el ojo mezclado. Esto yo lo voy a aplicar en todo el ojo para que las sombras se difuminen bien, ¿ok? Ahora voy a utilizar este, voy a utilizar este, el más clarito y lo voy a usar a modo de transición. Ya ustedes saben este paso. Ok. Voy ahora a hacer algo que nunca hago y es a, voy a ponerme un tape en esta parte de aquí para que el maquillaje quede un poco más perfilado hacia, al final que quede más como cat eye, ¿ok? Así van a quedar. Más o menos tú lo alineas según la forma de tu ojo. Yo tengo uno, este ojo va más rascado hacia abajo y este va más rascado hacia arriba. En este caso, según tú veas más o menos la línea, tú te aplica tu tape. Voy a utilizar un colorcito chocolate oscuro. Cualquiera que tú tengas a mano. En este caso yo estoy utilizando Dents with the Tie de NYX. Y lo voy a aplicar con una brocha de precisión para dibujar el cut crease. Vamos a hacer en forma de cut crease, pero no muy marcado, ¿ok? Recuérdense que yo tengo el ojo rascado. Si tú tienes el ojo rascado, siempre te recomiendo que hagas este paso mirando hacia abajo. Y que suba un poquitito más encima de lo normal, aquí. ¿Ves? Ahí. Ahí vas a aplicar tu sombra. Para que cuando abras el ojo pueda ver el degradé. Con esta sombrita vamos a dibujar todo el crease. ¿Ve cómo va quedando? Así. Y vas aplicando el producto que sea necesario. De esta paletita de Wet n Wild, Mel Rose Night, yo voy a utilizar este colorcito que está aquí en el medio. Tiene un tincito de glitter, pero no importa porque queremos un maquillaje dramático. Así es que lo único que lo voy a hacer es que lo voy a aplicar con mucho cuidado, ¿ok? Bien facilísimo. Y voy a tomar una brocha de precisión para que me dé más exactitud a donde quiero el producto. Recuerdese que como tenemos el tape, esto no va a ayudar más. Y vamos a ubicarlo aquí en la quinita. Cualquier color negro que tenga, cualquier color cacao. Si ven lo que estoy haciendo es que estoy dibujando como un cat eye, ¿ok? Y vamos a blendear las esquinas. Este glitter de Wet n Wild tiene el color brass. Viene así. Lo puedes aplicar con los velos o lo puedes aplicar con una brocha de concealer. Lo voy a tratar a ver con una brocha de concealer. Porque esto viene en una crema ya. Lo voy a aplicar aquí. ¿Ok? Y entonces, para agregarle un poco más de intensidad, le voy a aplicar este glitter eyeliner de la gente de NYX en el color Crystal Gold. Vamos a aplicar más. Voy a intensificarlo. La Navidad o para Nochebuena. Si es que el protagonismo tiene que ser el brillo. ¿Ok? Nada sutil, nada suave, pero sí que sea llevadero. Yo creo que ahí se ve perfecto. Ahora voy a delinear. Voy a hacer mi cat eye. Es NYC. Es el famoso este. Así. El colorcito este que usé. Este en la línea de las pestañas. De acuerdo a este lápiz que compré de la gente de Catrice, ese lo voy a usar aquí en el lagrimal. Antes de aplicar la pestaña postiza, voy a remover aquí el tape. Vamos a esperar que se seque. Voy a aplicar más cara. Esta es la base que voy a utilizar. Le consiglio por utilizar este de Age Rewind Instant en el color Medium y el Skin Better en el número 50 Medium también. Voy a sellar todo con mi polvo favorito de todos los tiempos. Empecemos con el área del concealer. Voy a usar la paletita de contorno de Maypenny. Voy a utilizar este color como contorno con la brocha de ELF. Esta es la Angle Brush. Ven lo que les decían que no necesitan. Esto es a prueba de principiantes. Miren que contorno más perfecto. No líneas, no nada. Lo identifica como tú quieras. Perfecto. Perfecto. De blush voy a utilizar Bisú en el color Borgoña. Un poquito. Acuérdense que en las fotos los colores se pierden. Así es que pueden abusar un poquitito más y aplicar un poquito más. Aquí las cámaras y las luces me comen los colores de los blushes. Pero para esta ocasión ustedes pueden abusar un poquitito más. Ok. Ahí está perfecto. Voy a blendearlo. El iluminador Lumi. Voy a utilizar este de Lumi en el Warm Golden Doré. Aquí pueden ir también a sus anchas porque como ya ustedes saben, hay que brillar todo lo que ustedes quieran. Este iluminador a mí me fascina. Y para ser de farmacia, miren que lindo. Un poquititito en la nariz. Voy a blendear. Para que todo se mezcle. Aquí estamos quedando bien. Este paso me gusta hacerlo al final por cualquier error. En cuanto al concealer. Voy a usar Hot Red de NYX. No, Milani Confident 67. Vamos a agregar un poquito de TD Siren Scarlet. Y así queda nuestro maquillaje. Ahora voy a cerrarme el pelo y ya vuelvo. Y bien, este es el look final. Esta es mi propuesta para maquillaje a Nochebuena, día de Navidad. Todos los productos que usé fueron de farmacia, excepto las pestañas y la máscara que era la que tenía ya abierta. No quería abrir otra máscara. Me desencantó un poco el glitter de la gente de Wet n Wild. Pero gracias a Dios que el de NYX me trabajó muy bien. Y en la mezcla de los labios tengo Siren Scarlet 690 de Maybelline y 67 Matte Confident de Milani. Muy bonito. Me encantó. Lo más importante es que es muy llevadero. Como les dije, intensifiquen un poco el blush. Porque las luces y las cámaras se llevan mucho los colores. Brillos. Ya ustedes saben brillos. Y pestañas. Pestañones. Hasta más no poder. Labios rojos nunca deben faltar para estas Navidades. Así es que yo espero que te haya gustado. Eso es todo por el videíto de hoy. Muchas gracias por verme. Muchas gracias por suscribirte. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. No se olviden que las quiero mucho. Y esperen mañana otro Makeup Day. No se olviden que las llenas de 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 las llenas de